Es momento de sentarnos en la mesa del reino y hablar del evangelismo en los últimos tiempos. Por primera vez en la historia, Kingdom Table. Esto no es una conferencia, es una transferencia de unción, adivamiento, metodologías y experiencias. Junto a Bishop Rudy Gracia, Guillermo Maldonado, César Castellanos, Moisés Bell, André Baladao, Rico y Vanessa Cruz, Jefe y Ale Putsu, Ruh Gracia, Jessy Marí Gracia y Raúl Sánchez. Primero al 3 de febrero 2024, Segadores de Vida.